El presidente de la Comisión de Ética y Consejero por Virú, Edgar García, se refirió al bochornoso acto de la firma del consejero delegado, Edwin Castellanos, y determinó que no será sancionado, pues el documento fue previamente firmado por el gobernador regional, Luis Valdés. Yo me enteré, me enteré porque, por un medio de comunicación, el supuesto convenio que había firmado Edwin Castellanos. Yo no sé... ¿Y la imagen que sale está ahí firmando? ¿Firmaba otro documento? Probablemente, a veces nosotros para la foto no ponemos el lapicero, pero no es que firmó. Lo que sí puedo ver, una foto que está justamente en el documento para firmar, con un lapicero, pero más no he visto, más no se le ve en la imagen. Pero, sí el documento, el convenio, se le ve firmado por Luis Valdés Farías, ¿no? Del mismo modo, el presidente de la Comisión de Ética se pronunció sobre las declaraciones que hiciera el vicegobernador regional, Julio Miyamoto, quien afirmó que el acto que realizó Edwin Castellanos fue una payasada. El vicegobernador Miyamoto dice que este es un acto de una payasada. ¿Usted considera que es una payasada? ¿Qué le podemos responder a nuestro vicegobernador? Bueno, sus respuestas de él, ¿no? Yo soy maduro en esto y tengo mis respuestas. Sí, estoy bien respetuoso de sus opiniones, ¿no? ¿No le dice nada a mí? Pero, ¿qué le puedo decir, no? A responderle a Miyamoto también. Bueno, ya esas son sus cosas de él, ¿no? Ya esa que pregúntelo a él, esa es su respuesta, ¿no? Simplemente yo respondo en calidad de consejero regional elegido por mi provincia de Virún. García Flores indicó que de su parte el tema está superado y que espera que en lo sucesivo no ocurran este tipo de impases que dañan la imagen de la gobernación. No, 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 no.